Funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación de la Reserva Forestal Golfo Dulce, en la zona sur, realizaron un operativo en donde el pasado 2 de abril en el sector de Vanegas de Bahía Draque, logran intervenir a una banda dedicada a la extracción de madera sin los permisos legales emitidos por la Oficina Forestal del Estado. Indican por medio de su página en Facebook que esas actividades ilícitas se dan cuando los propietarios dejan sus fincas sin vigilancia y los delincuentes aprovechan la oportunidad para realizar el robo de la madera. A la respectiva denuncia se le hará seguimiento ante la autoridad correspondiente. Cabe indicar que el personal de esta reserva constantemente realiza estos operativos y decomisa madera extraída ilegalmente.